Grandes invitados invaden el set de Andrés López de Noche. Motel toca uno de los temas preferidos de Andrés. Y la periodista Patricia Llaniot comparte algunas anécdotas de su carrera. Augusto Pinochet era un personaje muy difícil de entrevistar. Andrés López de Noche, en exclusiva en OnDirectTV. Gracias por ver el video.